¿Qué es la Pesca Artesanal de la Región? ¿Qué es la Pesca Artesanal de la Región? Para todos los hombres y mujeres de mar, pero el tema de fondo no hay que perderlo, queremos una ley de pesca que proteja la pesca artesanal, en particular la Región del Maule, donde esta actividad le da el pan a un millar de familias de la Región del Maule. ¿Qué es la Pesca Artesanal? La Pesca Artesanal necesita recursos también para volver a ponerse de pie y es por eso que estamos entregando estos kits de implementación para que ellos entren al mar. Ustedes saben que desde el Gobierno Regional nos ponemos a disposición para ayudar a los distintos ministerios que dependen desde el Gobierno Central y muchas veces los recursos son insuficientes para entregar herramientas para las principales actividades productivas de la región como es la Pesca Artesanal. Hoy día estamos entregando un proyecto que permite a los pescadores artesanales, como decía anteriormente, recolectores de orilla, pescadores artesanales, buzos, mariscadores, con indumentaria para ejercer su actividad. Esto evidentemente, muchos de ellos, por los ingresos que reciben, no tienen la posibilidad a veces de hacer un recambio de su indumentaria. Esto les permite trabajar en mejores condiciones de seguridad, más dignidad. Estamos entregando alrededor de más de 500 implementos a pescadores artesanales, más de 500 pescadores artesanales que están siendo parte de este proceso. Más de 200 pescadores acá en la Comuna de Constitución y en total hemos financiado un poco más de mil millones de pesos en esta tarea que tiene que ver justamente con entregar mayor dignidad a los pescadores artesanales en el trabajo que realizan con estas indumentarias de equipamiento.